Ya que hoy día yo llegué tempranito a leer el diario de la cuarta. O sea, le puse a leer y realmente... ¡Uy! Antonella en el diario, mira. Y en la portada, en la portada. Es linda. Es linda y sale más linda. Toda la razón, me castigo. Pero mira, mira el titular. Léelo tú misma, ¿qué dice el titular? Soltó al tolto y voy y agarró Penkaman. Penkaman. Oye, no estaba listo ese titular. Penkaman, Penkaman. El superhéroe que se llama Penkaman, ¿qué hace él? ¿Qué es ese joven que usted está viendo en pantalla? Es el nuevo pololo de la Antonella. El nuevo pololo de la Antonella. Oye, lo hicieron un poco... Ah, el titular que sale acá. Claro, él es el nuevo pololo de la Antonella. Y Penkaman es el personaje más exitoso que él ha tenido. Que de hecho lo realizó acá en Mentiras Verdaderas, harto tiempo. Que es como un superhéroe, pero Penkaman. Hasta que lo desvincularon. Pero que ahora está trabajando y está muy bien. Pero está bien, aquí no lo desvinculan y una penka a todos. Entrando así ya en Linterna y en La Copucha. Queremos saber cuánto lleva ahí con el Dani. Todo el mundo en las redes sociales te está felicitando. Lo que estamos patero, patero. ¿Tú lo conoces? No, yo no lo conozco personalmente. Pero ayer se puso a comentar unas fotos mías en Facebook de ese Penkaman. No sé por qué. Mira, mira, viene como volando a buscar a la Antonella Río. Lo importante es que no cualquiera puede decir que tiene un superhéroe con... ¿Cuántos días? Poco. ¿Cuántos? Poco, poco. ¿Pero poco pololeando ustedes eran amigos de antes? ¿Cómo se conocían? Hace tiempo, hace tiempo, sí. ¿Pero trabajaron juntos alguna vez? No, jamás. Jamás. ¿Pero se conocían por el círculo de actores? Sí. ¿Eran como amigos hace mucho tiempo? Eran amigos de Facebook, ya. Digamos. Ya, y empezaron a hablar. ¿Y cómo se? Nos encontramos en un bar que tú conoces, Liguria. Ah, ya. Entonces tú lo conoces muy bien. Se encontraron así como, oh, tiempo sin verte. Claro, tiempo sin verte y ahí agréguenme Facebook. No, estábamos ya agregados. Ya, pero no hablaban regularmente. No, nunca. Ya, se encontraron en este bar y empezaron como a conversar, así de la vida, ponte tú. De la vida y más que no conversamos tanto, la verdad. O sea, fueron directos. Ah, pero al tiro. No, no, pero espera, espera. ¿Al tiro? ¿Y ustedes antes nunca habían salido? Habíamos pinchado, coqueteado hace cuatro años atrás. Ah, no. Esto es una segunda etapa. Además hablamos de, tú, Gachay, los actores, Stanislavski, ¿ah? No, pero de repente hay una mirada ahí. La memoria emotiva. ¿No te pasa eso de que de repente miras a alguien y se te paran los pelitos así como que te pasan cosas? O peor. Hace tiempo que no me pasa. Yo estoy como medio podrido ya. Hace tiempo que no me pasa, pero suele pasar. ¿A qué le ha pasado que de repente conocen a alguien y no pasa nada y después lo vuelven a ver y algo pasa diferente? ¿Eso te pasó? Es como no te había visto bien. Claro. Pero eso te pasó que hace cuatro años no lo habías visto bien. Ahora lo vi bien. Y ahora lo viste después del superhéroe. Claro. ¿Por qué hacía así? No, no. Yo dije, después del superhéroe apuntaba apuntando el diario. ¿Qué viste ahora que no habías percibido antes? Bien, la fuente de poder, básicamente. Ya, pero en serio. No, su energía. ¿Qué tal la quetonita? Bien, todo perfecto. Gracias por preguntar. ¿Cuál es la quetonita? ¿Cuál es la quetonita? No habría que preguntarle. ¿Qué tiene Penkaman que no tuviera el...? O sea... Oye, no, pero no. Estoy contenta. ¿Sabes que fue una sorpresa? Nos encontramos, nos vimos y como que algo pasó. Hice click. Pero, Anto, ¿te da rabia o encontré como innecesario cuando te encontré con titulares en la prensa que mencionan a tu expareja? Eso está un poquitito de más porque, además, terminé hace rato con él. No es que yo me cambiara los calcetines, me pusiera uno y me sacara y me pusiera los otros. Eso es importante porque nosotros, la gente que somos más cercanos del equipo Lanto, sabemos que ya la relación había terminado, que la Antanela intentó, intentó, intentó y ya entregó todo lo que podía. Pero la gente no tiene como ese episodio claro. No, sí, terminé con él hace un tiempo ya y yo ya estaba soltera, llevaba harto tiempo de listas negras y cosas así. Como Carl Dansky decía que se había abortado más o menos. A ver, igual... Le gasté la almohada, le gasté. No, 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 sí, fue un término nomás, pero súper sano y... Terminaste buenos términos con... Sí, 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 sí. Y... Tu ex. Claro, me daría mucho más pudor si hubiese sido diferente, que él estuviera ahora mal y yo vanagloriándome de eso. Ayer decían que yo estaba haciendo esto para sacarle celo a mi ex. ¿Quién decía eso? En la tele, no sé, en un programa. No en intruso. No, no. Y no, no es eso, po. Finalmente, tampoco tiene que ver con... Encontraste química con el Daniel. Encontraste química con el Daniel. Quiero sacar celo, o sea, yo voy más de frente que tratar de ocupar los médicos para... Pero tu otra relación, ¿la terminaste tú? ¿Fue en mutuo acuerdo o la terminó ella? Mutuo acuerdo. ¿Fue en mutuo acuerdo o la terminó? Ya. Oye. Es que me da como pudor preguntar. Es que está bueno, porque uno como que... Y me imagino que le pasa a la gente en casa también. Uno como que piensa, la última vez que terminé con mi ex, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo conversé con mi otro? Porque claro, Antonio era una figura pública. Entonces, claramente, el ex ya sabe, y ya lo sabe, ha salido en toda la prensa que Antonio está con otra persona. Y él sale mencionado. Para el nuevo, para el polol, para Daniel, también es un... Una lata que hablen y recuerden en la prensa y en los programas de tu ex. Pero se la tiene que bancar porque... Y tiene que ver con lo que hablábamos con Felipe y la Fernanda. Imagínate, a la Antonella le siguen... Vi una nota en Glamorama donde también mencionaba mucho al innombrable. Innombrable. Y... No, no, innombrable. Y... Al innombrable. Al innombrable. Es cero televisivo, no tiene importancia, no es una persona que trabaje frente a cámara. Y lo siguen mencionando. No tiene importancia mediática. Sí, no, ella es una buena persona y no merece como que lo nombre si no le interesa también figurar. Oye, Anto, y tú, ya que estamos metidos hasta el cuello en esto y ya estamos hablando de tu ex. Tú hablaste con él personalmente después de iniciar la relación con Daniel. Le dijiste así como, oye, estoy en una nueva relación. ¿Puede ser que lo conozca la prensa? No, no. ¡Qué buena canción! La nueva, la nueva. Porque finalmente uno termina una relación y en el fondo es como que se desvincula de la persona. Tú no dices yo en contacto con él. No, porque ha pasado tiempo también. No es que yo traté de hacer las cosas mal, súper bien y todo en regla. Así que estoy tranquila y estoy contenta. Oye, ¿y no te pasa que de repente cuando ya uno fuera a la tele en el grupo de amigos, no sé, uno se pone a pololear, como que a mí me pasaba que yo me metía al Facebook en esa época, no había Twitter, de mi ex. A ver si ya se había enterado que yo estaba pololeando. A ver si había puesto alguna frase como, el amor es lo peor de la vida. Te he metido como a averiguar en las redes sociales de... No, porque yo no soy amiga de mi ex, de Facebook. No, 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 en las redes sociales. Sí. Ah, perdón, terminaste con tu ex y lo borraste de... No, lo borró antes. No era, mucho antes. Porque ser amigo de la pareja en Facebook es un problema. Que es una medida que muchas parejas toman. Ni en Twitter, ni en Facebook, nada. Pero igual hay cosas tuyas, fotografías que son públicas en las redes sociales y a las que él también puede acceder. Claro, pero yo... ¿Él ha comentado alguna de tus fotografías o tus comentarios? No, se ha portado como un príncipe. O un me gusta como para saber que está ahí presente, ¿no? No, no, no. Oye, Katy, ¿a ti te ha pasado algún término que tú recuerdes que digas, hoy esta relación fue lo peor y terminé de mala forma y lo odio y lo quiero eliminar de la vida? Es la canción. Sí. Hay relaciones buenas y relaciones malas. Yo creo que todo les pasa. ¿Pero se puede terminar en buena? Sí. ¿Claro que sí? Sí, absolutamente. Lo raro es. ¿Tú, cuál es tu tip para terminar en buena, Katy? Digo, hay que ser más grandes también y tener claro... A ver, a mí me funciona que me enamoré de un hombre bueno, que después nos resultó como pareja, pero el hombre sigue siendo bueno. Claro. Hasta el día de hoy. Y él siente lo mismo de mí, o sea, siente que soy una buena persona, nos respetamos igual y nos puede seguir una relación. ¿Pero seguir, por ejemplo, como amigos? Sí. ¿Como con el Rodolfo? Sí, porque el Rodolfo para mí... ¿Te le hablaste un pleno con Rodolfo, Pérez? Que fue pareja tuya, pero tenías otra pareja. Mi ex marido. Claro, claro. ¿Y qué pensaba tu pareja en ese momento? ¿Viste, Juan Guito? Es que es parte de lo que... De la vida. De la vida, de mi hija, mío... No puedo... Encuentro que es una falta de respeto decirte, borro del mapa, porque ahora tengo otra pareja. Es una persona que se ha ganado el respeto, se ha ganado el cariño de mi hija, el cariño mío. Entonces, los que llegan a mi vida, tienen que entender eso. Y si no lo entienden... Chao. Chao. Mejor no entran. Aquí amerita antigüedad. Antigüedad. Antigüedad otorga grado. ¿Cómo te lo explico más? Claro, claro. Antigüedad constituye grado. Es parte... Es que no me gusta, es que si es celoso, no es una persona para que esté cerca mío. No, nada mío. Buen punto. Bueno, yo soy más chico, entonces como que uno la sufre más. Tengo tanto para aprender. Tengo tanto para aprender, yo no. Es divino, yo no le he de mal. Oye, yo tengo 50 y me falta madurar todavía. Perdón. Oye, ¿estás estupendo? ¿Me dijeron alguna de él? No eres tú, soy yo. Ay, sí. Te hace más terrible y más falsa. Esas cosas son de... ¿Cómo es? De... Yo no la encuentro falsa. De niña. No. Oye. Yo le he dicho. ¿Sabes qué es de niño? Pero cuando eres jovencita... Bueno, es que generalmente soy yo, no él. Tú no mereces a alguien como yo. Lo he dicho, lo he dicho.